Hola amigos, yo soy Mónica Vilela Grayley, la directora interina del Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y la República Dominicana. En este mes de octubre, las Naciones Unidas cumplen 70 años y para celebrar esta fecha aquí en México, contamos con la ayuda de ustedes y también de aliados como la Radio UNAM, que está organizando un concierto allí en su auditorio, el auditorio de la Radio Instagram, el 24 de octubre, el día mismo del aniversario, a las 6 y media de la tarde. Les invitamos a todos para decir juntos, aquí en México, feliz aniversario, Naciones Unidas.